La vid, los viñedos, es el auge en delicias de esta gran actividad económica. Vitivinícola, una tradición que se remonta a varios años, a varias décadas, aquí en la zona agrícola de delicias. Un ejemplo de ello, estos viñedos, del grupo Cabal 7, aquí en el distrito número 5 de Ciudad Delicias, Chihuahua. Es todo un espectáculo maravilloso que brinda la naturaleza y el esfuerzo del hombre. Del grupo de Cabal, que está haciendo este proyecto de desarrollo vitivinícola en esta capital agrícola de Chihuahua. ¡Delicias! Para Cambio 21 Televisión, Adolfo Carrillo.